Sácame de esta duda mi amor, si es igual si me voy a arrebatar Avísame de una vez por favor, si tus ojitos me quieren mirar Sácame de esta duda mi usted, que me maneja su antojo y manera Cuéntame de una vez por las dudas, si mi esperanza está buena y tiene cura Sácame Dios si tienes ganas de llamarme Sácame Dios si en el horóscopo del día dice que vas a volver Lejos de ti no se vive feliz, lejos de ti no me queda el amor Lejos de ti se me agranda esta pena, lejos de ti no se acaba la guerra Lejos de ti se me esconde la luna y los inviernos son una locura Lejos de ti, lejos de ti Dicen que las canciones de amor siempre repiten y dicen lo mismo Dicen que no te han visto pasar y que te fuiste sin pedir permiso Dicen que se ama, salga y se aleja, si de verdad es tuyo regresa Dicen que está prohibido extrañarte, que no debo hacerte caso y olvidarte Sabe Dios si tu alegría y mi quebranto tengan ganas de volver a verme contigo Lejos de ti no se vive feliz, lejos de ti no me queda el amor Lejos de ti se me agranda esta pena, lejos de ti no se acaba la guerra Lejos de ti se me esconde la luna y los inviernos son una locura Lejos de ti, lejos de ti Cada mañana es un refugio y cada paso de la distancia me hacen marcas en la piel En cada línea de mi mano te he guardado el pensamiento Eres el ángel de mi cuerpo, eres mis ganas Eres mis ganas, eres mis ganas de vivir Lejos de ti no se vive feliz, lejos de ti no me queda el amor Lejos de ti se me agranda esta pena, lejos de ti no se acaba la guerra Lejos de ti se me esconde la luna y los inviernos son una locura Lejos de ti, lejos de ti Lejos de ti no se vive feliz, lejos de ti no me queda el amor Lejos de ti se me agranda esta pena, lejos de ti no se acaba la guerra Lejos de ti se me esconde la luna y los inviernos son una locura Lejos de ti, lejos de ti Gracias por ver el video.